A nivel nacional, el paro agrario tuvo la participación de 15 regiones, de las cuales en 6 de ellas se han registrado bloqueos de vías, como Purima, Calle Cucho, Piura, Puno, Cusco, entre otras regiones. Paro que fue convocado por Conveagro. Esta generación que viene, a quien tenemos que dejarles como hombres útiles ante esta sociedad, ante este país. Y no nos tengamos que correr, porque esta es nuestra verdad, esta es nuestra realidad. Mientras que el paro de 24 horas, convocado para hoy, 13 de mayo, por los agricultores y otras organizaciones vinculadas al agro en la región Junín, no fueron tan contundentes, en la ciudad de Tarma se bloqueó la carretera Tarma-Chancha Mayo con piedras y palos por un aproximado de 40 minutos, provocando la congestión vehicular. Desde primeras horas de la mañana, los agricultores tomaron las vías principales sin ningún enfrentamiento con la policía. Miles y miles se reunieron en la principal plaza de esta provincia. Sin embargo, en Huancay, un aproximado de 30 a 50 agricultores provenientes de algunos de la provincia de Chupaca, partieron de diferentes puntos de la ciudad hasta llegar a la plaza Buenamark, acompañados de un contingente policial para evitar cualquier tipo de inconvenientes durante la protesta. Era un paro preventivo para que sea escuchado por el gobierno. Y nosotros fuimos pacíficos, o sea, no nos fuimos a bloquear carreteras, a hacer revuelos, como dicen, ¿no? Fuimos pacíficos y era para solamente que sea escuchado nuestro pliego de reclamo. Pero sí, en embargo, los dirigentes, algunos han viajado a Lima, ¿no? Para que en Lima sí necesitamos un poco más de esfuerzo. Ahora, con respecto aquí en la región Junín, también a veces me siento incómodo por la no participación de algunos gremios que aseguraron su participación. Llegaba el momento, no se sumaron, ¿no? Pero al final nosotros seguimos en pie de lucha y es en beneficio de los productores y de los consumidores. Por su lado, las provincias de La Oroya, Jauja, Concepción, Satipo, no participaron de esa medida de lucha. El pliego de reclamos estipula 15 puntos de vital importancia. Entre ellos es de llevarse a cabo una mesa de diálogo técnica con representación del Ministerio de Agricultura y otros sectores del gobierno. Además, se solicita la transferencia de 1.500 millones de soles al agrobanco para la capacidad de atención nacional con tasas bajas de intereses para los pequeños agricultores, suspensión del acoso administrativo de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, a las Juntas de Usuarios y la modificatoria de la Ley 30.157, Reestructuración del Minagri, entre otros puntos. Se ha indicado que esta protesta tuvo resultados como pactar en el transcurso de la semana una mesa de diálogo con los diferentes sectores. Nos llamó la Ministra de Agricultura, luego el Premier y por último ya el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra bien claro dijo que el agro es el último, es el relegado, pero ahora sí ya nos ha pactado. En el transcurso de esta semana, reuniones para poder trabajar con todas las bases, todos los gremios. Además, algunos protestantes aquí en la ciudad incontrastable lamentaron la poca acogida, sin embargo amenazaron en radicalizar esta medida con otras regiones de no cumplir con el pliego de sus reclamos. Creo que falta un poco más de conciencia, el pueblo está un poco dormido, ciego, tonto, sordo, mudo. ¿Qué podemos entender y qué podemos esperar? Falta conciencia en nuestro pueblo, pero así se empieza a las grandes luchas, a las grandes forradas de trabajo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.